Maldición, tu voz es un chirrido insoportable. Será lo último que escuches. Ah, demonios. Sírvene y conquista reinos. Nombra un reino que controles. Buena lengua para un cadáver. Los monjes tienen mantras, ¿verdad? ¿Tienes uno, Keino? Miente, engaña, roba, mata, gana. Solo te falta un policía, un marinero y un vaquero. ¿Para qué, Johnny Cage? Para revivir la mejor banda del mundo. Sub-Zero debería haberte azotado más. ¿Tú me sermoneas sobre disciplina? Al menos respeto a mis mayores.